¡Hola niños! ¿Cómo están todos? ¡Hola! ¡Hola! ¿Nos hemos escuchado? ¡Hola! 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 ¡Hola a esta casa! Vamos a conocer los maravillosos secretos del mundo de la calle! ¿Están listos para conocerlos? ¡Sí! ¿Estoy listos para conocerlos? ¡Sí! Tenemos entendido que ellos son un grupo de grandes soñadores, pero como son muy tímidos para hablar, ellos prefieren bailar. Ellos pertenecen a una escuelita de danzas llamada Dance Style. Y estamos muy ansiosos por conocerlos. ¿Cómo están ustedes? ¿Les damos la bienvenida? No, 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 no. A ver, este lado. ¿Están ansiosos? ¿Quieren que el show empiece? ¡Sí! ¡Este lado, chicos! ¡Este lado, chicos! Entonces parecen que mi lado es el mejor, ¿no? ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Vamos! 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 ¿Están listos para conocer a los dos invitados? ¡Sí! ¿Están listos para conocer a los dos invitados? ¡Sí! ¡Y si están listos, ya vengan, que comienza el show! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Qué lindos que son todos! ¡Ay! De todas las edades Ellos solo quieren actuar, cantar y bailar. ¿No te parece, Mickey, que deberíamos darles el espacio para que lo puedan hacer? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pero también hay que recordarles a nuestros invitados que están en la casa de Mickey Mouse, en nuestra casa. Y para eso les vamos a recordar algunas reglas que hay que respetar. La primera regla es que está prohibido sacar fotos con flash y filmar, ya que este afecta a nuestros bailarines. La primera regla es que entre acto y acto vamos a tener un intervalo de 15 minutos, en donde van a poder ir al buffet que tenemos en la entrada para poder comprar y comprar algo para que descanse. Y por último, está prohibidísimo olvidarse de aplaudir, gritar, alentar y sobre todo, estar en cada número que se presente con ellos. ¿Ustedes estarán listos para conocer el maravilloso mundo del baile? ¿Ustedes estarán listos para comer? ¡Ustedes estarán listos para que no d關? Gracias. 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 Y si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar. Ya no te puedo ver jamás, hermana Sam. Parece que no estás. Soñamos ser amigas, y yo no más. No entiendo lo que pasó. Y si hacemos un muñeco, no tiene que ser un muñeco. en nuestra misión de pasear, compañeras se partan. Y si hacemos un muñeco, en nuestra misión de pasear, Mi compañera, sepan aquí, de los retratos a empezar a conversar ¿No te invitaste? Es algo acondido, solamente de las horas de sin dictar Ariel, escucha, ese mundo está muy mal, la vida va muy mal Y es mucho mejor que el mundo de aquí va ¿Tú crees que en otros días, me salga más perrezo? ¿Qué sueños no me harían? ¿Qué dañe a tributación? ¿No ves que te impropió mis dos? ¿No tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera? ¿Qué causa tal emoción? Bajo del mar, bajo del mar Vida y contenta, sienta, sirena, tené feliz Sé que trabaja sin parar, sigo a mi sol, pero ayer Siempre a nosotros, siempre nos damos bajo el mar Los precios son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allá están tristes, y sus casas son recrutan La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser Si al dueño le apetece, a mí me van a comer Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!